Ando bien trabado Duplicando feria, buenos resultados Siempre patrullando, pues cargo el respaldo De buena madera mi jefe me lo ha heredado Nadie me ha cuidado, conmigo un rosario Bajo la camisa también lo traigo tatuado Mi gente al pendiente, del teje y maneje Y no me preocupo, yo sigo tirando aceite Verde con los verdes y con blanca nieves Haciendo negocios, no sé si me entienden Para el otro lado y aquí está guardado Con un par de cienes, dos, tres están enterrados En mente al momento, se ven dos, tres fierros Pa' cuando se animen a querer brincarse el cerco Buenas amistades, me cuida la espalda Quieren por las buenas, tal vez quieren por las malas Me prendo en caliente y escuchan las balas No crucen la línea, portan las metrallas Y no te van a dejar Chacete la línea, portan las bat же No perks al mundo, se ven dos, tres S pred del Atléticoур No��neas, no va a encontrarán No me cuida laähltan, pues capitán, sí No me cuida la Members